Bienvenidos a la presentación de Leutera, de esta exposición magnífica de Sean Scali. Bueno, en primer lugar, querido Sean, muchas gracias por estar aquí, por esta maravillosa exposición. Elizabeth, muchas gracias. Elizabeth Tuts y Elena, muchísimas gracias. El día de hoy es importante porque pone fin al complejo proceso administrativo que nos lleva a contar de nuevo con el Centro de Arte Contemporáneo a pleno rendimiento para el regocijo de tanta gente aficionada a las vanguardias. Quiero decir además que la marca CAC Málaga es una marca que todo el mundo en Málaga considera como propia y una señal de identidad de la ciudad. Quiero empezar esta nueva etapa con el empuje de este artista, de Sean Scali, que a partir de ahora espero que solamente estemos pendientes del nivel artístico que este centro de referencia acostumbra ofrecer y que redondea la oferta cultural de nuestra ciudad. Estas 44 obras incluyen pinturas, fotografía y dibujos de gran formato en la mayoría de los casos. Y son una invitación a reflexionar sobre la paternidad. De hecho es su hijo, el hijo de Sean, realmente quien está impreso en toda la obra. Comienza la exposición con cuadros de su hijo y de su mujer en una playa de las Bahamas en las que él realiza una serie de fotografías y después reflexiona sobre las emociones que le transmite y por eso después decide recrear esas fotografías pero con sus pinceles y realmente dotarlos de emociones. Es por eso que Leutera se compone no solamente de las fotografías sino de dibujos a papel y pinturas sobre aluminio. Bueno, los elementos identificativos de Scali suelen estar marcados también por la geometría y por un uso probelvear de los colores. Animo a todos los malagueños a que disfruten de esta maravillosa exposición y que llenen el CAC. Leutera abrirá sus puertas hasta el 19 de enero, podremos disfrutarla hasta el 19 de enero aquí en este centro. Y nada, animo a paladear a este magnífico pintor, a la figuración después de medio siglo de producción enfocada a pinturas principalmente abstractas y expresionistas. Y bueno, como curiosidad simplemente comentaros que aunque ya lo van a desglosar a muchísimo más, que rinde homenaje al pintor malagueño Pablo Ruiz Picasso a través de Leutera con la representación del brazo verde-azulado en algunas de sus obras. Y sin más le paso la palabra a Elena que nos va a... Yo creo que tienes que... Buenos días a todos, muchas gracias por estar aquí hoy con todos nosotros en la reapertura del CAC y bueno, decir en primer lugar, darle las gracias a Sonia Scali, uno de los pintores más importantes de su generación y una de las figuras más destacadas de la extracción en la escena artística internacional, que en este caso nos ha sorprendido con su último trabajo, una serie figurativa que está... que nos... que podéis ver, la última serie realizada en el 2015 y en el 2018. También quería dar las gracias a la comisaria de la exposición, Elisabeth Duss, porque como sabéis esta exposición se ha realizado, una exposición organizada por el Museo Albertina de Viena, que me ha colaborado con nosotros, aquí tenemos ella, ahora nos podrá explicar un poco la exposición y que hemos traído aquí al CAC Málaga, ya sabéis que no es la primera vez, que está a Sonia Scali y hace 22 años que expuso en Málaga, pero desde luego con esta faceta figurativa que no... que va a sorprender a todos los visitantes. Yo creo que le paso la palabra a Elisabeth Duss, porque un poco para que ella nos comente la exposición y luego, como está aquí Sean, ambos hablan español, así que no hay ningún problema, podemos hacerle las preguntas que consideréis más interesantes. Y por último quería dar las gracias a todo el equipo del CAC Málaga, hemos conseguido pues montar y traer la exposición, como todos sabéis, en un tiempo reducido y estamos orgullosos de poderlo haber hecho. Buenos días de mi parte, yo vengo de Viena, de donde mostramos esa exposición este verano, tres meses, y es una serie de obras figurativas, lo que por primera vista es muy sorprendente porque Sean Scali ha trabajado durante 50 años y no es solamente abstracto. ¿Y por qué lo hace figurativo? Es el motivo. Es su hijo, Orin, quien lo veía en la isla de Ilusera, en las Pajamas, totalmente feliz jugando en la playa y de repente se despierta el deseo en él de pintar ese idilio. Y quería, también me dijo que quería dejarle algo que no sea abstracto a su hijo. Y entonces toma fotos y después vuelve a Nueva York. Y esa cosa, esa idea se está dando vuelta en su cabeza y de repente un día cuando ha terminado una de sus pinturas de Landline, un abstracto, cambia y en ese segundo empieza a pintar figurativo y dice que era muy, muy sorprendente cómo le salió tan fácil. Puede cambiar de una forma de pintar a la otra. Y, bueno, ¿qué significa eso ahora? ¿Va a seguir solamente pintando figurativo? Ahora no. Él sigue pintando abstracto, también hace sus esculturas. Es un modo de pintar para temas íntimas, para temas emocionales. Ahí puede expresarse figurativo y al mismo tiempo puede hacer otras cosas, puede seguir abstracto. Pero yo creo que él lo puede explicar mejor. Buenos días, es un gran placer estar aquí de nuevo. Me encanta Málaga. Es una ciudad muy bonita. Estábamos al lado del mar, en la isla, en la Bahamas, como una familia. Cada año vamos ahí, durante la Navidad. Y yo tomaba fotografías de mi hijo. Yo pensaba entonces que mi hijo fue como un hijo, un niño eterno, como todo de los niños, en las playas, en nuestra historia humana, jugando en la playa, con los padres cogiendo agua para llenar la mota alrededor del niño. Fue muy bonito, como una experiencia. Para mí es fantástico tener un niño, crecer un niño. Pero en reflexión, con reflexión, yo pensaba que la fotografía no fue suficiente para representar este evento. Yo pensaba en la posibilidad de recordarlo de una manera como un cuadro, una pintura. Bueno, como sabéis, no pintaba abstracto muchos años, décadas, porque quiero unificar el mundo con arte. Y yo creo que abstracción es un lenguaje común, especialmente una extracción elemental, influido, por supuesto, por minimalismo, por reducción, que fue empezado en Rusia durante la revolución por los supremacistos. ¿Es una pausa? ¿O bailamos? Ok, para continuar, al final, un día, he pintado el primero, el primero cuadro figurativo, la primera vez desde los sesentas, los años sesentas, cuando era un alumno en Londres. Pero fue muy fácil, muy natural, porque yo pensaba, es como una bicicleta, cuando se montaba una bicicleta que es colgada en el garaje, es natural. Para mí fue natural, para mí fue natural, también. Originalmente pensaba en pintar, no sé, cuatro, cinco, seis. Pero al final, fue 24, y ahora empezó con un grupo nuevo, con su autor. Es un coche, lo siento, está afuera de mi casa nuevo, porque mi asistente es muy mala. ¿Qué puedo hacer? Ahora pinto un serie nuevo, titulado Madonna, porque tengo interés en representar la pareja, la madre y el hijo ahora. Pero es posible, es posible notar que cada figura está circulada por una línea. Es como, es como una, es como una protección hecha por niños. Es natural, circular, una territoria, un puesto, un lugar, un hogar. Porque es nuestra naturaleza creer algo, vivir. Algo donde podemos vivir. Por supuesto, dibujo de manera lineal. Pero al final, es importante notar que mi obra o la imagen tiene cuerpo. Porque soy european, finalmente. Tengo una relación muy fuerte con la pintura de Europa, especialmente en España. Tengo conocimiento de la pintura en España. Desde muchos años. Se puede reconocer, en la pintura en España, hay un gran sentido de cuerpo, un gran sentido de peso material. Tengo la misma sensación en mi obra. Es importante también notar, yo creo, que sería más o menos imposible para un pintor figurativo. Pintar, pintar como yo. Yo creo que es muy importante que hay pasado por minimalismo y abstracción para volver a figurativo, a la pintura figurativa. Yo creo que el viaje influye en el cuadro ahora. Es una mezcla de abstracción y figuración, porque no es realismo, es muy subjetivo, muy emocional, con un fuerte sentido de material e intuición. Bueno, estoy listo para preguntas. Yo quería preguntarle, señor Escalí, por el título de la exposición, el Eutera, que en griego significa libertad. El Eutera. El Eutera. Sí, es la isla. Ah. Donde vamos cada invierno. Buscábamos mucho tiempo para nuestro lugar. Es muy interesante encontrar un lugar en que donde vive o donde se siente cómodo. Y en Bahamas hay una isla, el Eutera, el Eutera no es muy cultivada, no está ocupada por hoteles grandes. Queda rostica, bastante rostica, bastante cultivada. Es un equilibrio fantástico ahora. Por supuesto, en el futuro, va a ser arruinado, como el resto del mundo. Pero ahora es fantástico. Y la gente también. Alquilamos una casa al lado del mar. Andamos a la playa. Volvemos a la casa. Durante la noche no hay luz. Es imposible salir. Bastante primitivo. A mí me gustaría preguntarte dos cuestiones diferentes. La primera, por la elección del color. Los colores vivos. El rojo, el verde, el amarillo. Por los motivos que le han llevado a la elección de esos colores en su obra figurativa. Que quizás no estén tan presentes en su obra abstracta. Y después, por los recuerdos que consejo a aquella exposición que presentó en el palacio total de la ciudad en el año 97. Que sí estaba centrada. El comisario fue Francisco Jarauta. Francisco Jarauta tuvo la idea de montar los grises arriba, más cerca al cielo. Y los colores abajo, en la planta abajo, más cerca a la tierra y la naturaleza. Por supuesto, la abstracción, mi abstracción, tiene un color reducido. O donde la luz está comprimida. Hay una compresión en mi obra, en las formas. Porque yo pensaba, después una relación con minimalismo en Noé de Yon. Que la pintura abstracta ha llegado al final de su historia. Su competencia comunica fue gastada. Y por eso, yo empecé a revolucionar la pintura en una manera. Con la introducción de títulos, con potencia, color en tapas, bordes confundidos, emoción. He introducido la idea de emoción en minimalismo. Eso es bastante conocido. Sí, es una pregunta interesante. El color abierta o primal está en los cuadros figurativos, sin duda. Hay menos en los cuadros abstractos. Es verdad. Pero normalmente, un cuadro abstracto necesita trabajo o revisitación, se puede decir. Es necesario trabajar de nuevo. Una abstracción, un cuadro abstracto mío, con el título, Any Questions. Ha tomado veinticinco años, cumplía. Habían tantas preguntas que no fue posible acabarlo. Volvía para mejorarlo, volvía para mejorarlo, solucionarlo. Veinticinco años. Pero, con los cuadros figurativos es diferente. Dibujo. Oh, no es mío. Dibujo. De la fotografía, de la fotografía, de la fotografía en el iPhone. Como así, muy, muy rápido. En cinco minutos. Y entonces, pintó directamente y brutalmente. No quiero, no quiero volver, porque no quiero impedir la inocencia de mi impulso. Pintar el cuadro de mi hijo en la playa, porque quiero, quiero crear algo con una inocencia. Es probablemente la manera mejor de decirlo, con una inocencia, con un sentido directo, con un verdad del momento. Quiero, quiero coger el momento para siempre, es otra manera de decirlo. Quiero, quiero representar un momento eterno, con un peso y una imagen unido. Y no quiero revisitar, no quiero hacer revisiones, porque no es necesario. Pero, en abstracción, es diferente, porque no hay una figura. Hay una filosofía, un concepto, una idea. Pongo cuadros uno contra el otro. Es la diferencia. Pero es difícil explicarlo mejor, porque no quiero molestar el proceso de creación, si me entiendes. De enfrente de la música. Has hablado del ritmo, de la música, de la música, de la música. Sí, es muy fuerte. Y yo no sé si tu hijo, o qué música, él conoce la música en inglés, o qué música influye hoy en día. Sí. Mi madre fue un cantador. Y mis padres vivían alrededor de aquí, competidores, bailan, en tango, y pasan doble. Es una historia peculiar, pero es verdad. Hay una fuerte relación entre Irlanda y España, yo creo, con la música. El ritmo que viene del norte de África ha pasado por España hasta Irlanda. La música en Galicia y Irlanda es más o menos idéntica. Y por eso, música es muy importante en mi familia. Mi hijo canta como un ángel. Y para mí es muy difícil pintar sin música. Porque trabajar en una sala como esta, solo, aislado, es un poco difícil emocionalmente. Y música me ayuda. El ritmo se puede ver en todas partes en Irlanda. Y un día, yo estaba en Tangier, en un hotel. Mi asistente en Nuevo York mandaba faxes. Fue hace 25 años. Antes de este. Él mandaba faxes. Pero los faxes no llegaron. No llegaron, no llegaron, no llegaron. Y un día, un hombre muy amable ha llegado a mi puerta en el hotel. Con un sonrisa. Con mis papeles. Fue el manejero del hotel. Y su nombre fue Scully. El mismo nombre. Es un nombre marrueco. También, Scully. Estoy seguro que es la misma gente. Porque la gente mueve. Y el ritmo es importante. Es la diferencia entre mi abstracción geométrica y el resto. Porque mi abstracción no es una cuestión de composición. Es una cuestión siempre de movimiento. Hay un ritmo. Hay una repetición. Siempre hay rayas. O cuadrados. Rectángulos. Pero todo está repetido para crecer un sentido de ritmo. Y por eso es una contradicción. Es una contradicción porque es geométrico. Es el lenguaje de orden. Pero quiero hacer ritmo. Ritmo y emoción. Y por eso mezclo todo. Todo de las tradiciones. Todo de las tradiciones. En una realidad. Nueva. Espero. Es la idea. Pues si no hay más preguntas. Con nada. Por dar un turn de aquí. Pero las gracias. Yo tengo que llamar. Y espero veros. Os invito a que vengáis a la inauguración esta noche. Gracias.